Noticias al Día, Municipalidad de Palpalá. Es importante, sobre todo este paso, este gran paso que dan a nuestros alumnos de cuarto grado, en el cual juran a nuestros colores patrios. Creo que es muy importante que se realice esto en toda la provincia y en todo el país. Así que la verdad que muy contento de un año más poder prestar este juramento hacia los chicos. Nosotros vamos a seguir trabajando para que Palpalá esté cada día mejor. Si bien falta mucho, pero bueno, vamos a buscar en estas épocas muy complejas a mantener y a ir mejorando de a poco. Siempre se está trabajando permanentemente con los centros vecinales, sobre todo la dirección de institucionales, así que eso siempre es permanente. La verdad, hoy es un día especial por el 204 aniversario, el fallecimiento del general Manuel Belgrano, por el aniversario de nuestro barrio y porque los niños de cuarto grado van a ser la jura de la bandera, que es un símbolo muy importante para nosotros en la Argentina. La idea es hacer el acto protocolar, la bienvenida, palabras alusivas, que el intendente diga su discurso, hacer la jura de bandera y hacer un desfile cívico con las instituciones presentes. En la tarde hay un acto, o sea, un festival acá en el Polideportivo para los vecinos del barrio con chocolate. Un día muy importante para todos los argentinos, valorar una vez más lo que es nuestra bandera nacional y este legado que nos dejó Manuel Belgrano. Reflexionar, prometer la lealtad, como lo hicieron los alumnos de cuarto grado en la institución. Un día muy lindo porque estoy jugando a la bandera y a la bandera que lo representa a Argentina y a todo nuestro país. Venía a gran velocidad, esto ya va a ser determinado por las pericias, y chocó en la parte trasera de un camión que transportaba elementos de la construcción. Cuidemos a quienes más valoramos, juntos podemos marcar la diferencia. Usemos cascos, usemos los cinturones de seguridad, respetemos las reglas y cuidemos a nuestros familiares, porque cuando cuidamos a los nuestros, construimos un futuro más seguro para todos. Municipalidad de Balbalá, de todos. Participando acá por un pedido, ¿no?, de todo el equipo, de Yukon, acá de Río Blanco, nos habían pedido una donación de pelota, así que acá estamos participando. Y bueno, nos damos con la sorpresa que también hay un encuentro con la gente de Río Blanco, que es muy bueno, un equipo de los loquillos. Así que bueno, acá participando con el director y a su director de deporte, y también entablando, ¿no?, por ahí una relación, unos lazos con la gente vecina, alto comedero, para poder llevar a cabo diferentes actividades, ¿no? Bueno, nos imaginamos la satisfacción de ver a la gente que, a pesar de la edad, ellos todavía tienen ganas de seguir adelante. No, sí, obviamente. Esto ayuda tanto a mantenerse, a poder realizar un deporte, por ahí a sacarse el estrés, que muchas veces viene gente del trabajo y estar acá y participar, y en realidad una convivencia, ¿no?, participar entre compañeros, amigos y disfrutar de este deporte. Que toda la parte deportiva esté en los barrios, ¿no?, y sobre todas las cosas, la gratuidad. Así que nosotros tenemos que coordinar eso, vamos rotando los barrios, vamos visitando, y también surgen varias cosas, ¿no?, que muchas veces vamos a la cancha, nos presentamos, hay un problemita de iluminación, hablamos con la gente de alumbrado público, hay un problemita con el pasto, también con la gente de espacio verde, o sea, todo coordinadamente, y eso es lo que nos marca el señor internete, ¿no?, que estemos con la comunidad, que estemos en el barrio, que participemos, que estemos con ellos habitualmente para saber cuál es la necesidad real, ¿no? Así que, bueno, el deporte también ayuda a ver todas estas situaciones. El encuentro está con otro equipo de alto comedero, que nos venía a visitar, entonces lo hacemos los días, nosotros entrenamos lunes, miércoles, y los sábados salimos a jugar, ¿viste?, a donde nos inviten. El equipo está conformado por hombres y mujeres de 40, 50 y 60, así que también estamos necesitando que se incorpore más gente al equipo. Bueno, cuénteme cómo nace esta iniciativa, de formarse, de este grupo. Y nos hemos juntado un día, hemos hablado para ver si queríamos jugar, porque como nosotros antes jugábamos ya, cuando éramos más chicos, jugábamos, entonces eso fue que nos, vale, nos preguntaron a las chicas, queremos jugar, juguemos, juguemos, hay un nuevo deporte que es el Newcom, entonces, este, juguemos. Y bueno, y empezamos a practicar de ahí, empezamos ya es un año y meses que estamos. Bueno, me contaba que van a recibir una donación, ¿de qué se trata? Vamos a recibir una donación de pelota, que hemos pedido también que necesitamos, necesitamos también la red, que la red también nosotros la hemos comprado así, juntando peso por peso, este, y ahora necesitamos la pelota, porque como somos muchos, necesitamos para practicar. Escuelas Deportivas Municipales Vení a descubrir tu deporte favorito, fútbol, volei, básquet, atletismo y mucho más. Un lugar donde vas a encontrar a tus amigos, mucha diversión y todas las ganas de aprender. Escuelas Deportivas Municipales Estamos en los barrios y es totalmente gratuito. Para más info, pasa por el Estadio Olímpico de 8 a 20 horas. Vení y unite a la diversión. Municipalidad de Valvalá, de todos. El día viernes volvemos con el operativo de gas social al centro de adultos del barrio Florida. Continuamos con esta campaña para acercar este beneficio, que la verdad que está llevando un buen resultado para la familia y para el bolsillo de la familia, que era el objetivo que habíamos marcado con el intendente, una agenda de trabajo, llevar adelante este tipo de políticas públicas, como vos decías. No solamente el traslado, sino el equipo también a veces está muy atento. A veces familias que tienen dificultad de poder retomar su envase a su domicilio, la gente lo está ayudando. Estamos tratando de ser lo más amables posible para contener todo este tipo de situaciones y llevar el gas a su domicilio. Es más, a veces los muchachos están instalando el gas, ayudándole a la familia y más adultos mayores, más que nada. Los días martes nos hemos sumado al mercado en tu barrio y la verdad que está dando resultado también, porque hoy estamos tratando de mantener el precio en todos los puntos que nosotros hoy venimos trabajando. Así que la verdad que la gente se está acercando, está tomando conciencia de que por ahí este es un beneficio más. Y además, déjame comentarte también que la gente que por ahí se anota en las planillas de la municipalidad, con el proveedor coordinamos para que le lleven a su domicilio en otro momento. Así que eso también es una herramienta más y manteniendo el precio sobre todo. Anuncios Mañana, nueva jornada de mercado en tu barrio. La Municipalidad de Palpalá, a través del Instituto Municipal de Desarrollo, comunica que mañana martes se realizará una nueva jornada de mercado en tu barrio en las galerías del Centro Cívico. El mismo se realizará en el horario de 8 a 14 horas. Inscripciones para ciudadanía digital. La Municipalidad de Palpalá informa sobre las inscripciones para la capacitación Ciudadanía Digital UNJU. Podéis acercarte al punto digital del Centro Cívico en el horario de 9 a 12 horas y de 14 a 18 horas. Vacunación antiorravica en los barrios. La vacunación antiorravica continuará mañana martes en el barrio Ciudadela de 9 a 12 horas, con modalidad puerta a puerta. En caso de lluvia, se suspende la jornada y se continúa de forma correlativa. Noticias al día, Municipalidad de Palpalá.